Oh, que porrazo me he pegado, es que se me va a girar tío Hola, me dan toda la pierna Buenos días, hace bastante fresquete Estamos calentando la leche, para la Laya y para mí Voy a apagar que esto ya se ha cao humo Nos hemos levantado los primeros y vamos a desayunar Hola chicos Estamos yendo a Chamonix y hemos parado porque aquí hay un glaciar enorme y queríamos enseñarlo Es bestial, unos bloques de hielo enormes Hola, vamos a comprar el Carrefour Market de Chamonix ¿No vale? Pues no podremos agafarro Los carros aquí van diferentes, no sabemos por qué Un paquete de suquets para mí, uno o dos, no sé Natillas El chocolate Natillas Sabor pistacho Los suquets, buenísimos Está comiendo una crepe con Nutella Con chocolate Hemos comprado un paquete que viene un montón así de crepes Ya preparadas Le pones un poquillo de Nutella y a comer Esto que tenía un jugueti Un jugueti Un jugueti Un troquete Que es un nerd Un nerd A ver Se dispara a la caja El tren del glaciar Un К Un jardín Un jardín Lice Gracias por ver el video. 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 Tenemos aquí detrás la guila de Midi, este de aquí, donde sube el teleférico, que este teleférico no lo subiremos porque ponen los papeles que menores de 5 años no es recomendable, ni gente con cardiopatías y tal. Y los perros tampoco los permiten, con lo cual nos subiremos. Hemos pensado de probar de subir al de Comager en Italia a ver qué tal. Gracias por ver el video. Pero bueno, no controlamos mucho el tema porque para calentar las alas no tenemos otra cosa. Ahora se estoy cocinando aquí a fuego lento. Al pan, ketchup y a correr. Y hemos comprado también patatas fritas de estas. Le haremos un rollo McDonald's pero un camper. McCamper. A ver qué tal sale. Nos lo comeremos, este como usted. Ahora estamos en Chamonix y hay una zona de aventuras donde hemos aparcado la furgoneta y hacen esto. Haremos un bosque aventura. Enzo. Y el enzo también, pero uno más de... más pequeños. El enzo hará el circuito pequeño y la alaya y yo haremos los circuitos grandes. Dos horas de circuitos. Y el alas no puede hacerlo porque es muy chiquitillo. Que tiene ganas. Ahora decía el casco, el casco. Que quería que le pusieran un casco. Son contables de surf. Venga. Que ahí se rellizca. Que baja. Que ahí se rellizca. Que bueno. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. ¡Esto es muy difícil! ¡Hola! ¡Hola, Enzo! ¡Venga, agáfate, agáfate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es veras! ¡Vare, ¿ya estás? ¡Va! ¡Va! ¡Te quedes enganchada aquí con la tirolina y todo! ¡Es difícil! ¡Y ahora tirolina! ¡Va! 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 ¡Que porrazo me he pegado! ¡Es que se me ha girado, tío! Hola, me dan toda la pierna. Hemos venido a comer al lago de Chavans. Luego os enseñamos el lago. Hacen actividades aquí, con los críos. Hola. ¿Es guay esto? Sí. Y hay una moto y un coche. ¿Sí? A ver, va. Enséñamelo. Aquí hay mi coche. Y de mi guaran y de mi amigo invisible. Pero está bloque. Y este es el lago de Chavans. Es un laguito pequeño. Y como siempre, el Mont Blanc de Ponte. ¿Es una truita? Sí. ¿Qué? No truite. ¿Qué? ¿Qué bien? Au revoir. Es con otro chile en el lago. Aquí hay unos permúbales súper bonitos. En aquello. Y de mi guay. No te gusta. Louur. ¡Vamos! ¡Tobre el dedo! ¡Mapú! ¡Vamos con la pierna! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Esto está bien aquí, ¿eh? ¡Etaque! Vale, del ataque El otro No es tan vicio ¡Al ataque! No tengo hijos, tengo zombies Sigue Para Bueno Mañana llega el Marc Que vendrá a visitarnos Trae su moto Y se vendrá, ahora iremos ¡Ya! Nos empezaremos a mover A ir para Albertville 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 Y luego ya nos iremos Al Col du Petit San Bernat Y ya esperaremos al Marc allí A ver cuánto tarda en llegar ¿Eh que sí, Enzo? Sí ¡Ay! 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 ¡Ay!